Dirigentes gremiales expresaron su preocupación tras el último atentado incendiario en la macro zona sur. El ataque dejó cuantiosas pérdidas económicas y afectó a un empresario de la Araucanía. El atentado que perpetró un grupo armado en la zona rural de Río Negro, en la provincia de Osorno, dejó millonarias pérdidas. El recuento final de equipos de trabajo quemados sumó 12 camiones y 7 máquinas forestales. Este hecho habría sido realizado por al menos 12 personas encapuchadas y provisto de armas de fuego, habrían desalojado a los trabajadores de la empresa Infobic, generando o realizando atentados incendiarios en al menos 12 camiones y 7 maquinarias forestales de distintos tipos. Los vehículos incendiados de la empresa Infobic son propiedad de un empresario de la Araucanía. El presidente de la multigremial indicó que es preocupante cómo se extiende la violencia a otras zonas del sur del país y agregó que el Estado debe actuar contra los grupos armados. Es una demostración más que los grupos terroristas siguen vigentes, que el estado de excepción puede ser mejorado y los grupos deben ser desarticulados. Mientras no aumenten los detenidos y haya una desarticulación completa, el daño seguirá existiendo, afectando a empresarios y trabajadores que pretenden ganarse la vida trabajando. La Corporación Chilena de la Madera, junto con repudiar la acción violenta, indicó que es necesario que exista mayor seguridad para trabajar. Estos hechos son gravísimos para la región, teniendo en cuenta que es uno de los atentados ocurridos más al sur de nuestro país, por lo que hacemos un llamado urgente para apoyar la labor de las policías y fuerzas armadas para que se tomen todas las medidas necesarias en donde podamos trabajar en forma segura y, en definitiva, recuperar la paz en la zona sur de Chile. La delegación presidencial de Los Lagos anunció que se tomarán medidas para evitar que aumente la violencia en la región y reiteraron que se actuará en coordinación con diversas instituciones para enfrentar a los grupos armados.